Importante capacitación abordó el déficit atencional y otras alteraciones que se producen en el aula para entregar herramientas a todos los docentes para apoyar a los estudiantes, educándolos sin discriminarles por presentar una conducta distinta, aportando a un clima saludable de convivencia dentro del establecimiento educacional. En este caso, la Escuela San Rafael Arcángel y la Escuela Padre Venancio, que organizaron el encuentro en busca de tener un seminario completamente práctico que dotara de herramientas a profesionales en el área y docentes básicos. Una capacitación muy práctica, de repente estábamos aburridos de tanta teoría, y la idea era hacer algo práctico, algo lúdico, y yo creo que funcionó. Es importante que las personas que también están dentro del aula manejen ciertas estrategias que, como nos pudimos dar cuenta hoy día, no son difíciles, y a veces pasan por el desconocimiento que tenemos sobre el tema, y no por una mala voluntad de poder prestarle los apoyos a nuestros alumnos. Era un deseo compartido por ambas direcciones escolares entregar capacitaciones alejadas de la teoría, en virtud del poco tiempo con que cuentan los docentes para profundizar en la materia, y por el dilema conductual de los estudiantes que requiere de medidas dinámicas y concretas. Durante la jornada, los profesionales saltaron en camas elásticas, usaron pelotas de pilates y espejos para potenciar las diferentes actividades recreativas que buscaban acercarlos al mundo de sus estudiantes. Aquí no se trató de llenarnos de conocimiento que después no nos iban a reportar nada. Aquí se trató de apuntar a realmente todas las deficiencias, todos los problemas que nos encontramos día a día en las salas de clases, y cómo ayudar a los alumnos y no tener que decirles a los niños, vayas a fuera y te esperes fuera. No, aquí tratamos de solucionar el problema. Capacitaciones distintas, no del concepto teórico que hoy día se realiza, y conocíamos el trabajo de este terapeuta ocupacional, y de hecho lo conversamos con la directora del Colegio Padre Venancio, y en conjunto decidimos hacer algo distinto. Yo creo que no nos equivocamos, ha sido una bonita actividad, una actividad centrada en lo que nosotros hacemos todos los días. Se abordaron estrategias específicas para trabajar con los niños en la sala de clases, pero la charla dictada por el especialista Friedrich Hans está dirigida también a los padres para atender a sus niños hiperactivos, inquietos y distraídos, en busca de aportar a la comprensión de los procesos sensoriales de los estudiantes. Entendía por qué los niños se mueven, por qué hablan tanto, por qué interrumpen clases, por qué no se concentra el contenido. Primero, entendía el por qué, y segunda parte, entregar indicaciones fáciles para la casa y para el colegio. La inclusión es un trabajo permanente que involucra tanto a la familia como a los profesionales de la educación, pues es responsabilidad de los adultos comprender a quienes comienzan su vida en sociedad, partiendo por reconocer que nadie sobra y todos pueden educarse.